Hola, bienvenidos al canal de Jigen. Yo soy Enrique y hoy voy a dibujar un corazón flechado. La forma de un corazón es muy sencilla, sin embargo a muchas personas no les gusta cómo les queda cuando los dibujan, así que les enseñaré a dibujar uno a partir de su geometría básica. Así que vamos a empezar. Para dibujar un corazón, lo primero que hago es trazar dos circunferencias del mismo tamaño, pegadas una a la otra, y al final un triángulo invertido. Los lados del triángulo salen de las circunferencias que dibujé al principio. ¡Listo! Ahora solo remarco los bordes con un marcador de punto fino y borro las líneas a lápiz. Esta es la forma más sencilla de dibujar un corazón si es de las primeras veces que dibujas uno. Quizás en pequeño se vea muy fácil y a lo mejor innecesario, pero ayuda mucho entre más grande lo dibujes, por ejemplo un corazón de un metro de altura para alguna decoración o algún regalo. Entre más practiques, más rápido te saldrá, y conforme pase el tiempo ya no necesitarás dibujar las formas básicas, sino que el corazón te saldrá con mucha naturalidad. Para la flecha primero dibujo el hueco de salida con algunas curvas, y a partir de ahí dibujo dos líneas paralelas. Luego trazo dos triángulos. El que va pegado al palo es invertido y pequeño, y el que es la punta es alargado. Hago unas líneas uniendo los vértices para darle tridimensionalidad. La parte de atrás de la flecha está oculta detrás del corazón, así que no se ve el hueco de entrada. Dibujo otras dos líneas paralelas y en el final hago dos triángulos aplastados, uno de cada lado, y le agrego algunas líneas para darle textura. Remarco todo con un marcador de punto ultra fino, borro las líneas a lápiz y aplico color. Para darle un efecto de volumen, voy a dejar un brillo en la parte superior de alguna de las dos circunferencias. Puede ser cualquiera. Yo elegí la de la izquierda porque así la flecha no interfiere. Este brillo es como un rectángulo, pero con líneas curvas que siguen la circunferencia. Aplico color rojo y luego voy oscureciendo el extremo contrario del brillo con algo de café. Comienzo con un café claro y termino con uno muy oscuro. Para la flecha, oscurezco las caras que quedan abajo y listo. Terminamos el corazón flechado. Espero que les haya gustado el dibujo. Denle like, comenten si les gustó y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal para ver los nuevos videos en cuando los publique y recuerden que pueden compartirme sus dibujos y seguirme en Facebook, Twitter y Google Plus para unirse a la comunidad. Pidan y voten por lo que quieren que dibuje en próximos videos en jigen.com diagonal vota. Todos los links están en la descripción. Nos vemos en otro dibujo. Saludos, bye. ¡Suscríbete al canal!